El candidato al Consejo de Valledupar, Julio, Julio Peralta, propone un proyecto de acuerdo subsidiado para mitigar el aumento en el servicio de la tarifa de aseo. Es claro que hoy en Valledupar la tarifa de aseo es una de las más altas a nivel nacional y una de las más altas en las ciudades de la costa atlántica. La ley faculta a la entidad territorial a que pueda incrementar la tarifa del subsidio, el porcentaje de subsidio, hasta en un 70%. Eso va a aliviar indefectiblemente el bolsillo de todos los usuarios. Hoy Valledupar tiene una tarifa de aseo para estrato 1 del 22% y para estrato 3 del 15%. Eso no se compadece realmente con nuestros usuarios, con ciudadanos en el municipio que ven mermados sus ingresos teniendo que pagar mensualmente un alto precio por concepto de tarifa de aseo. Vamos a exigir al alcalde que presente un proyecto de acuerdo y nosotros estamos en la disposición de gestionárselo y de aprobárselo porque eso va a beneficiar a la gente. ¿Ha escuchado usted, digamos, a la ciudadanía por este caso? ¿Por eso lo está haciendo hoy visible y lo hace visible ante el alcalde? Sí, evidentemente es un clamor popular. Hoy en toda la ciudadanía, en toda la ciudad, en el recorrido que hemos hecho, es así una queja constante. No estamos pagando mucho por concepto de aseo. ¿Qué podemos hacer? Y nosotros nos hemos comprometido con la ciudadanía en el municipio a gestionar y a exigirle, vuelvo y reitero, al alcalde de Valledupar que presente el proyecto de acuerdo para que sea aprobado y que evidentemente se beneficie a toda la comunidad en el municipio. Doctor Julio Julio, otra de las propuestas que usted tiene en pie y va a ser una carta abierta es el tema de la salud en la ciudad. Muchos hoy trabajadores de la salud se han visto perjudicados en cuanto a lo que es el tema del salario, que muchas veces se retrasan dos, tres meses. ¿Qué va a hacer, doctor Julio Julio, para que esta situación no se siga presentando? Vamos a seguir representando los intereses del Gremio de la Salud. Yo he sido un vocero a ultranza de los intereses de los trabajadores de la salud en el municipio de Avipar, además de los usuarios de la salud en el municipio. Hoy reconocemos cómo se vienen vulnerando derechos básicos de los trabajadores de la salud en el Hospital Eduardo Arredondo de Aza y nos hemos comprometido a ser la voz de esos trabajadores. Estamos invitándolos a que este 29 de octubre respalden nuestras intenciones, respalden nuestros intereses para llegar al Consejo de Avipar a defender sus propios intereses, valga la redundancia. No hacerlo sería condenar a los mismos trabajadores de la salud en el Hospital Eduardo Arredondo de Aza a seguir apoyando a quienes los vienen conduciendo a condiciones extremas de humillación y de indignidad. Por eso es que nuestra motivación principal es los trabajadores de la salud y queremos que nos acompañen sin miedo porque quiero ser su vocero y seguir siendo el vocero de los trabajadores de la salud en el municipio de Avipar. La invitación para que todas las personas, digamos, se unan este 29 de octubre y voten por Julio Julio, que no es una cara nueva, digamos, aspirando a este tipo de temas políticos. También lo hemos visto muchas veces recorriendo desde su puesto a las comunidades para, digamos, conocer las situaciones y las problemáticas de los ciudadanos en Valledupar. La invitación, y lo invito para que mire a la Cámara, que voten por ustedes este 29 de octubre. Esta es una invitación muy especial para que este 29 de octubre masivamente la ciudadanía se motive y respalde nuestros intereses, nuestras intenciones de llegar al Consejo de Avipar a defender los intereses de la clase popular. Un candidato de extirpe popular que ha adquirido las capacidades, las calidades y las cualidades para no ser inferior al reto que nos atañe a partir del 1 de enero del 2024. Representar los intereses de la gente. Por eso los estamos invitando a que este 29 de octubre, sin temor alguno, marquen el tarjetón del Consejo de Avipar, Alianza Verde y el número 7. Ese es el número que va a representar los intereses de la clase popular en el municipio de Avipar. Alianza Verde, número 7. Que estén pendientes, que va a seguir recorriendo los barrios de la ciudad. Sí, claro. Continuamos en la tarea. No declinamos, no desistimos. Recorremos todos los barrios, todos los corregimientos, todas las veredas en el municipio para motivar a la gente y que realmente nos vean como una opción plausible, una opción que realmente representa los intereses de la clase popular.